Año 2023, gran año para el cine. Se estrenaron peliculones, según Letterboxd, se estrenaron más de 35.000 películas. Una banda, imposible darlas todas. Pero bueno, hubo de todo. Hubo amor, desamor, baile, terror, caos, fantasía, héroes, villanos, personajes nuevos, personajes viejos, personajes icónicos, personajes históricos, personajes basados en videojuegos, explosiones, explosiones nucleares, animales drogados, Scorsese, Wes Anderson, Sofía Coppola, Cifrón triunfando en Hollywood, Nicolas Cage sacado, Denzel Washington tranquilo tomando un té, un tornado de fuego, un tornado de animales, Winnie Poe asesino, Pinochet vampiro, Vita contra unos robots, huelgas, polémicas, 8 películas de superhéroes, 9 películas con tiburones, más de 20 secuelas y 9 películas que para mí, para mí, para mí son las mejores del año. Sin más preámbulos, empiezo. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, las mejores y peores películas del 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puesto 9 Babylon ¡Fuck yeah! Sí, esta película es del año pasado, pero se estrenó el 15 de diciembre, así que prácticamente es de este año. Además, la vi después de hacer el video de Mejores Películas 2022, así que tengo todo el derecho de ponerla en este top. Babylon nos narra las aventuras y aventuras de un grupo de actores de Hollywood que además de todos los quilombos que conlleva ser actor de Hollywood, les cae el cine sonoro y complica todo. La dirigió Damián Yacel, que ya había dirigido Whiplash, que le fue muy bien, y Lala Lan, que le fue mejor y quedó en el recuerdo por este momento de los Oscars. Bueno, y acá empezamos con el primer punto de conflicto, porque a Babylon no le fue tan bien. Muchos dicen que le fue mal porque critica a Hollywood, cosa que dudo porque tampoco lo critica tanto. Otros dicen que le fue mal porque es larga, cosa que dudo porque no es tan larga. Y otros dicen que le fue mal porque ni bien en pies hay un primer plano del culo de un elefante cagando, cosa que también dudo porque ¿quién no quiere ver un primer plano del culo de un elefante cagando? No sé por qué le fue mal, pero estoy seguro que el tiempo lo va a poner en su lugar y será recordada como una de las grandes películas. No tan grande como Cantando bajo la lluvia, Peliculón del 52, que también narra la incursión del cine sonoro, pero sí una gran película, una superproducción increíble, con un montaje musical marca de Yacel, como ya vimos en sus anteriores producciones, y un elenco de la gran flauto encabezado por Margot Robin. Gran año para Margot Robin, que también protagonizó una gran película, que la voy a decir más adelante. ¿Saben quiénes tuvieron un pésimo año, un año de mierda? Los superhéroes. Este año se estrenaron las peores películas de superhéroes, y quizás estemos viendo la caída del género, como bien explico en este video, que si no lo vieron se lo dejo de arriba. Este año se estrenaron películas de superhéroes que pasaron completamente desapercibidas, como Blue Battle, The Marvel, Shazam y Aquaman. Se estrenó la primera película de Marvel que no pude terminar de ver por lo aburrida, a pesar de que está Paul Rudd, Alman 3. Y se estrenó una que es una verdadera porquería, Flash. Sé que hay mucha gente que ahora en Twitter la está bancando, pero yo la verdad no puedo, los envidio, me parece una cagada y que encima se ve horrible. Y como si todo esto fuese poco, a Jonathan Mayer, el villano principal de la nueva fase de Marvel, lo declararon culpable en los casos de agresión y acoso, así que un desastre todo. Pero por supuesto, existe la flor que nace en el pantano, en este caso dos flores, Guardianes de la Galaxia 3, que no estuvo tan mal, estuvo buena, fue una linda película y creo que su éxito se debe a que es bastante independiente del universo Marvel. Y la mejor, mejor, mejor de todas, Spider-Man Across the Spider-Verse mantiene la calidad de la película anterior y continúa la historia y está lleno, pero lleno, pero lleno de Spider-Man que te dan ganas de parar para ver todas las referencias. Yo no paré porque me chupo un huevo, pero si te gusta, podés parar y ver todas las referencias. Particularmente me rompe un poco las pelotas esta moda de que las películas ahora estén partidas en dos partes y cuando aparece que arranca termina porque el verdadero conflicto va a aparecer en la próxima película, pero bueno, qué sé yo, estuvo buena. Rápidos y Furiosos 10 hizo lo mismo, partió la película en dos partes. Estuvo buena, pero va quedando medio en evidencia que la saga no da para más. Y hablando de Rápidos y Furiosos, de todo el elenco, el que más ocupado estuvo fue Roman, que este año metió seis películas que creo que no conoce nadie, ni él las conoce. Squealer, Helen Den, The Collective Bunker, Candle Fighter y Bad Hombres. ¿Por qué estoy contando esto? No tengo ni la más puta idea, me llamó la atención que hay estos tantas películas. Si alguien vio alguna, que avise. Y si alguien no vio mi película, que también avise porque hay un reestreno digital con el link que dejo en la descripción o escaneando este código QR, pueden comprar la entrada de esta película independiente y autogestiva que solo depende del apoyo económico de ustedes. Si quieren bancar este tipo de producciones y ver una buena película de terror argentina y con sectas, entren en ese link. Y si ya la vieron, pueden comprarle una entrada a alguien que no la haya visto. En fin. Avanzo al siguiente puesto. Puesto 8. John Wick. Parte 4. Nunca pensé en poner una parte 4 de una saga en algún top. Pocas partes 4 mantienen la calidad que se vio en la 1. Te pones nombrar pocas, Rocky 4, Misión Imposible 4 o Viernes 13 4. Y ahora sumo John Wick 4, que visualmente le pasa el trapo a las otras 3 de la saga. Qué cosa hermosa y bien hecha esta película. Qué placer ver la escena cenital en pleno secuencia. La pelea en las escaleras. A Donnie Chen. El duelo final. Todo hermoso. Lo que tengo para decir sobre esta película ya lo dije en un video. Que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba. Ahí explico bien por qué John Wick está comodísima en el puesto 8 en este top. Y primerísima en mi top de películas de acción del 2023. Y acá les digo el resto de mi top de pelis de acción. Puesto 2. Ya Juan. Película india protagonizada por Yaru Khan. Donde interpreta a un zurdo revolucionario que odia el estadio y se los va a hacer saber. Una historia gigante contada toda mezclada y con escenas de acción sacadísimas. Puesto 3. Patan. Otra película india. Otra película protagonizada por Yaru Khan. Con mucha menos bajada de línea política que la anterior pero con escenas mucho más sacadas. Puesto 4. Extraction 2. Secuela de la franquicia protagonizada por Thor que mantiene la calidad de su antecesora. Que se caracterizó por meter plano secuencia a larguísimos cargados de piñas, tiro y explosiones. Puesto 5. Sisu. Que es como John Wick pero con un viejo matando nazis. Y una mención especial a Misión Imposible. No creo que sea la mejor de la saga. Ni siquiera creo que sea mejor que la anterior. Pero igual es un peliculón y que hombre Tom Christ. Hubo otras películas de acción no tan destacadas. A saber. 65 con Adam Driver sobreviviendo a una tierra devastada. Operación Fortuna de Guy Ritchie. Ghosted con Ana de Armas y Chris Evans. Hearthstone con La Mujer Maravilla. Plane con Gerald Butler. Die Hard contra Volta Pelado. Mon Lan, otra contra Volta Pelado. Fast Charlie con Pete Ronan con pelo. Y Farnado. Farnado es un poco de acción, un poco de cine catástrofe y un poco de terror. ¿Dije terror? Me di el pie para hablar de las películas de terror del 2023. Fue un gran año para el cine de terror. Hubo de todo. Desde una película de terror con Winnie Pooh. Una película con un oso falopeado. Una con El Exorcista del Papa. Una con Jovan del Succession. Una de Zombies que no está tan mal. Una de Papá Noel Hombre Lobo. Y este es mi top de películas favoritas de terror del 2023. Puesto 7. Cosecha Oscura. Todos los Hallowins un bicho asesino aparece en el pueblo y hay una competencia para matarlo. El que lo mata se puede ir al pueblo. Excelente y muy sangrienta. Puesto 6. Total Killers. Es una mezcla de Halloween con Volver al Futuro donde una chiquita viaja al pasado de tener un asesino serial ayudada por su joven madre y su joven padre. ¿Has visto el movie Back to the Future? No. Puesto 5. Talk to Me. Que trata de unos pibes que con una mano mágica contactan a los muertos. Puesto 4. Thanksgiving. En el día de acción de gracias hay un quilombo en un supermercado y muere gente. Un año después un damnificado busca venganza matando a los responsables. Lindo slasher que además suma el recurso de adivinar quién es el asesino. Puesto 3. Home from Rent. Películas tailandesas son una secta que tiene que hacer sacrificios. Y el puesto 2 de mis películas de terror favoritas es mi puesto 7 en mi top general. Paréntesis. El puesto 1 lo digo más adelante. Cierro paréntesis. Puesto 7. Bo is afraid. Segundo punto de conflicto porque fue una película polémiquísima que dividió aguas en el mundo cinéfilo. A algunos les pareció una mierda y a otros les pareció una genialidad. Yo estoy en ese grupo. Esta es una gran película que nos narra la historia de un tipo que vive con paranoia. Y todos lo vemos desde sus ojos. Vemos el mundo como lo ve él. Vemos como cree que todos lo quieren matar. Vemos como cree que le invaden la casa. Oh my God. 20. Y vemos como cree que todo es un peligro. No, por favor, no, no. No, por favor. You're going to be stuck. Stop. Stop. Fuck you. La dirige el mismísimo Ari Aster que ya nos dio peliculones de terror como Hereditary y Midsommar. Y también tiene un corto returbina que se llama The Strange Things About The Johnson. Y está completo en YouTube. En fin, una maravilla, Boaties Afraid. Y una maravilla, Joaquín Pinnis que también metió a Napoleón de Ridley Scott que se enojó porque la gente hizo videos marcando los errores históricos de la película. No te enojes, Ridley. Hace un rato hablé de Cock and Bear, la historia de un oso que toma cocaína y ataca a la gente. Bueno, el éxito de esta película inauguró su propio género, animales drogados. Y aparecieron la pantera drogada. El mapache drogado. I am telling you it's a killer raccoon. Y obviamente, el tiburón drogado. Y hablando de tiburones, salieron varias películas con tiburones, a saber, Jurassic Shark 3, Megalodon de Frenzy, Deep Fair de Black Demon, Ninja vs Shark, Flying Waters y posiblemente las que destacan sean Big Shark, escrita, dirigida y protagonizada por el mismísimo Tommy Wiseau y Meg 2, con el mismísimo Jason Staten enfrentándose a un tiburón gigante y a un calamar gigante. Hubo más películas de animales asesinos tales como Topos Asesinos, Cocodrilos Asesinos, Monos Gigantes Asesinos, Más Cocodrilos Asesinos, Pitones Asesinas, Otras Serpientes Asesinas, Un Perezoso Asesino y hasta Un Tornado de Animales Asesinos. En fin, este año no fue todo películas, 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 no sé, se destacó por eventos relacionados al cine. Uno de los eventos fue la huelga. Que bueno, ya se resolvió, ¿no? Ya terminó. Pero la huelga trajo estragos en el mundo del cine, que en realidad los efectos de la huelga se van a dar recién el año que viene o el otro. Pero me da pie para hablar de las películas de mierda que salieron este año, porque este año hubo mucha copia de otras películas. ¿Te gustó Five Nights at Freddy's? Bueno, si te quedaste con las ganas, podés ver Freddy's Friday. ¿Te gustó Hellraiser? Bueno, podés ver House of Dolls. ¿Tenías ganas de que salga una nueva de Alien? Bueno, tranquilo, salió Alien Invasion. ¿Te quedaste con ganas de una secuela de Black Phone? Bueno, tenés The Jester. ¿Tenés más del conjuro? Bueno, tenés Conjuring, The Beyond. Bueno, en la trama nada que veré, solo chorén un poco con los pósteres. De hecho, The Jester es más copia de Terrify. Pero indiscutiblemente la peor, peor película de 2023 es, y me duele decirlo, una de Stallone, Los Mercenarios 4. Más allá de que perdió eso de tener a las grandes estrellas de acción de los 80 y los 90, como Arnold, Bruce Willis, Van Damme, Jet Li, Chuck Norris, la película es fea, 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 ee, fulera. Costó como 200 millones de dólares, pero se ve como la película más barata de Asylum. Y hablando de Asylum, ¿qué película sacó la productora parásito más productor y más parásito del cine? Sacó 20 películas entre las cuales destaco. The Exorcist, porque obviamente se iba a colgar de la popularidad de la remake del exorcista. The Transmorphers, porque obviamente se iba a colgar de la popularidad de la remake de Transformers. Y además sacó 6 películas y 6 de cine catástrofe, a saber, America is Sinking, Arctic Air Margedon, Alien Apocalipsis, Doomsday Meteor, Dizzy Down, y Eye Storn. Pará un poco enfermo, tenés una obsesión con la destrucción del planeta. Pero bueno, la falta de ideas no solo se limita a copias, sino también a secuelas. Y ahora hay que hablar de cuando acechan las secuelas, porque este año hubo más secuelas que la mierda. A saber, la segunda parte de Estrallo, la segunda parte de La Monja, la segunda parte de Chicken Run, la segunda parte de Megalodon, la segunda parte de Aquaman, la segunda parte de Capitana Marvel, la segunda parte de Modern Mystery, la segunda parte de Mutilator, la segunda parte de Spider-Man, la segunda parte de la remake de Evil Dead, la segunda parte del reboot de Transformers, la segunda parte de Beer Box, la tercera parte de Trolls, la tercera parte de Creed, la tercera parte del Ecualizador, la tercera parte de Guardianes de la Galaxia, la cuarta parte de Insidious, la sexta parte de Scream, la sexta parte de VHS, la séptima parte de Misión Imposible, la décima parte de Rápidos y Furiosos, la décima parte del Juego del Miedo, ya no sé qué parte de Amityville, la precula de los Juegos del Hambre, la remake de Willy Wonka y una remake de El Vengador Tóxico. Por eso hay que valorar las películas con historias originales, como las del siguiente puesto. Porque el puesto 6 está convertido por dos películas que no solo fueron películas, fueron un evento que invadió todas las redes sociales por unos meses. Puesto 6, Barbie y Oppenheimer. Por algún motivo, no podemos pensar en Barbie y Oppenheimer por separado. Quizás en un futuro nuestros nietos nos pregunten qué tenían en común una película sobre una muñeca y una película sobre la invención de la bomba atómica. Y no vamos a saber qué responder, pero pasó, qué sé yo, hubo una retroalimentación en tramas películas, impulsada incluso por los mismísimos actores. Por un lado, Barbie. La historia de la muñeca, pero no de la invención de la muñeca, sino del mundo ficticio donde viven todas las Barbie y todos los Ken. Y el quilombo arranca cuando Barbie empieza a ser consciente de su mortalidad. Por eso mismo, Barbie y Ken viajan al mundo real donde todo es muy distinto a su mundo. Una obra espectacular desde el mundito de las Barbies, el humor absurdo, los números musicales, la bajada de línea y la actuación de Margot y también la de Ryan Golding. Una maravilla Barbie, tan maravilla como Oppenheimer. Dejamos de lado los colores, la música y el humor para ver la historia de Oppenheimer, el tipo que inventó la bomba atómica. Una película descomunal, bien típica de Christopher Nolan, a quien le dediqué todo un video, que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Oppenheimer tiene todo lo que tiene que tener una película de Nolan. Espectacularidad, recursos narrativos, recursos visuales e imágenes bellísimas. Y hasta lo tiene Iron Man, que se actúa todo. ¿Fue la única película sobre la creación de un objeto? No, por supuesto, hubo varias. Tetris sobre la creación de Tetris, Air sobre la creación de unas zapatillas y Blackberry sobre la creación de el Blackberry, ¿no? Pero bueno, volviendo a Barberheimer. Dos obras de arte con nada en común, solo que son peliculones, que como dije, no son secuelas ni remakes. Si son adaptaciones de otra cosa, ¿no? De una muñeca, de una persona. Y ya que hablo de adaptaciones, tengo que hablar de... Cuando acecha la nostalgia. Porque cuando hay miedo de arriesgarse a una historia original, lo mejor es agarrar algo que ya funcionó y explotarlo un poco más. Salió una nueva de Indiana Jones, con un Indiana Jones por momentos real y o por otros momentos digital. Aunque Harrison Ford está un poco viejo para las cosas que tiene que hacer, banqué mucho esta quinta parte, mucho mejor que la cuarta. Teenage Mutant, Teen Tan Turtles. Una nueva versión de las Tortugas Ninja, en este caso animada, y con una animación preciosa. Una recuela del Exorcista, que es tremenda cagada. ¿Qué cagada esto, eh? Una nueva de los Power Rangers, que visualmente es horrible. Un live action de los Caballeros Zodíacos, que visualmente es horrible. Una adaptación del Gran Turismo, una adaptación de Dungeon and Dragons, una adaptación de Mario Bros, Y una de las dos grandes polémicas del año El live action de la sirenita Donde la sirenita es el negra Obviamente Twitter puso el grito en el cielo Porque es inconcebible que una sirena sea negra Y juraron no ir a verla Pero lo cierto es que esto no sirvió reflejado Porque en la taquilla la rompió ¿Y por qué le fue tan bien? Porque tanto los enojados como los defensores Le hicieron muchísima publicidad gratis Y pusiste un tuit bardeando a la sirenita Dejame decirte que le hiciste publicidad a la película Trabajaste gratis para Disney Y Disney lo sabe y por eso hace estas cosas Porque este año también salió un live action de Peter Pan Y nadie se enteró porque no generó ninguna polémica Así que dejen de trabajar gratis para Disney No sean boludos Pero bueno, si quieren ver a una sirenita blanca Pueden ver la que sacó de Asylum este año Que se llama igual, la sirenita La historia de la sirenita con una animación preciosa Vale, igual la de Disney costó un poco más Y la animación es una poronga En fin, seguramente se están preguntando ¿Qué hizo Nicolas Cage este 2023? Bueno, hizo de todo Estrenó 5 películas donde fue el héroe, el villano, el antagonista La víctima, Drácula Estuvo con pelo largo, con pelo corto, pelado, con bigote, maquillado Pero siempre, siempre con su mega actuación Así que puedo hacer mi propio top 5 de películas de Nicolas Cage del 2023 Puesto 5 Plan de jubilación El Nicolas es un asesino retirado Que deberá volver al ruedo para ayudar a su hija y a su nieta Esta película es medio mala pero simpática Puesto 4 Renfiel Acá el Nicolas es Drácula Y hasta se dio el gusto a hacer referencias al Drácula de Bela Lugosi La película no me gustó mucho Pero el Nicolas se luce Puesto 3 The Old Way Acá tenemos un western y un Nicolas mucho más minimalista Le matan a la germa y con su pequeña hija deberán buscar venganza Puesto 2 Simpatía por el demonio El tipo este está yendo al parto de su germu Pero el Nicolas se le sube al auto Lo apunta con un arma y le dice Manejado te mete un tiro Una película chiquita que pasa casi todo en el auto Pero es un peliculón Y mi puesto 1 en el top de Nicolas Cage Es mi puesto 5 en mi top general Así que avanzamos al puesto 5 Puesto 5 Dream escenario Pero qué peliculón este Qué maravilla El Nicolas es un profesor común y corriente Que tiene una vida súper aburrida Pero todo cambia cuando de repente la gente empieza a soñar con él Un montón de gente soña con él Y no les cuento más Porque todo lo que sigue a continuación Hay que descubrirlo viendo la película Una gran película Que no sé si clasificarla en la comedia En el suspenso En el terror La acción No sé Tiene de todo Pero más que nada tiene una idea muy original Que no cae en ningún momento Polémicos Los últimos 20 minutos Tengo sensaciones encontradas al respecto Pero igual no deja de ser Una de las mejores películas de este año También recomiendo la anterior película De este director Que se llama Enferma de mí Y es del año pasado También espectacular Y muy original Y hablando de directores que me gustan Los grandes y prestigiosos directores Han estrenado sus películas este año Revin Fincher sacó The Killer En Netflix Y para promocionarla Dijo que ir al cine Ya fue porque la gente tiene olor a culo Mejor quedarse en casa viendo Netflix O algo así No me acuerdo Esta película narra historia de Me pongo de pie Michael Fassbender Me vuelvo a sentar Un sicario que tiene que hacer Lo que tienen que hacer Todos los sicarios en el cine Lograr salirse del negocio Sin que lo maten M. Night Shyamalan sacó Knock at the Cabin La historia de un grupo Medio religioso Que invade la casa De un matrimonio con su hija Para decirles que hay que salvar al mundo Y para eso Uno de ellos tiene que morir No me gustó Pero la verdad Las últimas pelis de Shyamalan Tampoco me vienen gustando Pixar también sacó película Elemental Que cuenta que hacen los elementos Cuando no los vemos No le fue para nada bien Todo lo contrario Le fue mal Sofía Coppola sacó Priscila La historia de Priscila Presley Y la Germud Elvis Es como Elvis de Buzz Lurman Del año pasado Pero contada desde el punto de vista de Priscila Está buena Pero me dejó con ganas de más Sobre todo quería saber Cómo llegó Priscila Presley A actuar en la pistola de nuda John Who sacó Silent Night Ni en pedo de las mejores del año Ni en pedo de las mejores de John Who Pero bastante simpática Se deja ver El gran, único, inigualable Damien Cifrón También sacó película No en la Argentina Pero sí en los Estados Unidos Misántropo Supuestamente el año que viene Saca la película de los simuladores Y eso me mantiene vivo Wes Anderson sacó Asteroid City Que la revista Varete La puso en la lista de las peores películas O sea La puso en la misma bolsa que Flash Y que la de Winnie Pooh Pero hijos de puta Hay que tener mal gusto, eh Sí No es la mejor de Wes Anderson Pero está buena Tiene todo lo que tiene que tener Una de Wes Anderson Elenco coral Colores pastel Plano simétrico Relato marcado ¿Qué más querés? Si la ves buscando otra cosa Cagaste Aunque más me gustaron Los cortos de Wes Anderson Unos que sacó Netflix Muy lindos todos Y otro que sacó un corto Fue Almodóvar Que hizo un western llamado Extraña forma de vida Y el Tincho Scorsese También estrenó peliculón Juntando sus dos fetiches Para narrar la historia De unos nativos americanos Que se llenaron de guita Gracias al petróleo Pero misteriosamente Empiezan a aparecer muertos Los sospechosos Los blancos Que no pueden permitir Que la indiada Sea la clase alta Una maravilla El Tincho Que con casi 90 años Se mandó a este peliculón De 3 horas y media A generar una historia épica Donde también lo metió A Brendan Fraser Te amo, Tincho Scorsese ¿Pero saben a quién amo más? Sí A ella Jamie Lee Curtis Debe haber tenido El mejor año de su vida Porque por fin Fue premiada con su Oscar Ella nunca lo necesitó Siempre tuvo el amor De la gente Y el mío particularmente Pero lo quería ganar Y se puso re contenta Mira lo contenta que está Y ya que estaba Según una película Que no está muy buena Pero qué sé yo Otra persona que se merece Todo mi cariño Es Liam Neeson Que metió dos películas In the Land of Sight and Sinners Donde interpreta a un sicario Que ¿Qué tiene que hacer? Sí Lograr retirarse Sin que lo maten Y también hizo Retribution Que me dio una copia De máxima velocidad Mis grandes héroes de acciones Estuvieron bastante al pego Este año Y se dedicaron A sacar documentales Arnold sacó su documental Estalón sacó su documental Y entre tanto Documental Destaco Steel A Michael Fox Movie Que cuenta como El Parkinson Atravesó toda su vida Cinematográfica Y también destaco David Holmes El niño que vivió Que narra la vida De un pibe Que fue doble De Harry Potter Y en una escena Quedó paralítico Y también destaco Sharesplotation Documental Sobre la explotación Del cine de tiburones Esto se está haciendo Bastante largo Así que avanzo Al puesto 4 Puesto 4 Anatomía de una caída Película francesa Que narra la historia De una mujer Que es acusada De matar a su marido Que parece que lo empujó Del balcón de la casa Aunque también parece Que se cayó sin querer Aunque también parece Que se suicidó La justicia Tendrá que dictaminar Qué carajo pasó Y si la mina Es culpable o inocente La película está Mayormente centrada En el juicio Y nosotros nunca Sabremos la verdad De la situación Queda confiar o no En lo que dice Nuestra protagonista O en lo que dice Este pelado Que debe ser El personaje Más hijo de puta Del año Y antes de pasar A los últimos 3 puestos Menciono Otras grandes películas Que hubo este año Y que hubiesen entrado En el top Si en vez de ser Un top 9 Fue ser No sé Un top 50 Are you there God Is me Margaret La historia De una niñata Intentando descubrir Su identidad religiosa Actúa Kathy Bates Inside Willem Dafoe Es un ladrón Que entra a robar Un departamento Y se queda encerrado Como un laofrago Pero en vez de una isla De un departamento Películón Básicamente porque Es Willem Dafoe Toda la película El Conde Película chilena Que cuenta la historia De Pinochet Como si fuese un vampiro Buenísima también No one will save you A una pía La persigue Una extraterrestre Dentro de la casa Bottoms Como el culo de la pelea Pero con chiquitinas Adolescentes Dejar el mundo atrás Película apocalíptica Con Julia Roberts Dicho todo esto Vamos a los puestos Más importantes El top 3 De mis películas favoritas Puesto 3 Paz Live Acá tenemos La película Angustiante de la jornada Una chiquilina Y un chiquilín De Corea del Sur Son muy amigos Un poco novios Pero la relación Se rompe Cuando ella se muda a Canadá Y se vuelven a encontrar 12 años después Cuando él La localiza por Facebook Y ahí empieza Una historia de encuentros Y desencuentros Con un tercero en discordia El marido de ella Es una película romántica Pero más realista Y cruda Me hizo acordar A otras 3 grandes películas románticas Primero Cuando Harry conoce a Sally Que es una comedia Paz no es una comedia Para nada Después a Eterno Resplandor Referenciada varias veces Y por último A Annie Hall Que también es una comedia Y repito Paz Live No es una comedia Pero tiene algo De las otras 3 mencionadas Paz Live No es comedia Repito Es triste como la mierda Antes de pasar al puesto 2 Quiero mencionar 3 películas Que salieron a último momento Cuando ya cerré el top Y no las vi Para no desconfigurar todo Rebel Moon De Psych Nader Aunque la gente Está diciendo que es una pronga Salvor No tengo ni idea que es Pero la gente Está diciendo que está buena Así que qué sé yo The Promised Land Que no tengo ni la más puta idea que es Pero en el postre Está mal Mikkelsen Así que con eso me basta Y Poor Things Del Jordos Que todavía no se estrenó Pero estoy seguro Seguro Que por lo menos Estaría en el top 3 Pero quedará para el año que viene Ahora sí Avanzo al puesto 2 Puesto 2 La Sociedad de la Nieve El 13 de octubre de 1972 Unos uruguayos jugadores de radio Viajaron en avión a Chile Pero no llegaron Porque el avión cayó En la cordillera de los Andes Estuvieron 72 días Viviendo ahí en la nieve Hasta que lo rescataron De los 45 Solo 16 sobrevivieron Cuatro años después Salió Supervivientes de los Andes La primera película de ficción Sobre la tragedia Que es mexicana 21 años después de la tragedia Sale Viven Que creo que es la película Más conocida Es Yankee Con todos los actores yankees Que fingen ser uruguayos Y ni saben cómo se toma el mate 51 años después de la tragedia Sale esta película Que ocupa este puesto La Sociedad de la Nieve Coproducción española uruguaya Con actores argentinos y uruguayos Según los sobrevivientes La representación más fiel De lo que pasó Igual como espectador Eso no me interesa Lo que me interesa Es que es un pediculón Que sin perder el foco En la tragedia En el accidente En el quilombo Y en el caos Se centra mucho en los personajes Y en el vínculo entre ellos A diferencia de Viven Se hace bastante hincapié En cómo era la vida de los pibes Antes del accidente Y después del accidente Y sobre todo Hincapié en el conflicto principal Comer carne humana Para sobrevivir Una maravilla de película Que ni bien tengan la oportunidad De verla Veanla La Sociedad de la Nieve No es una película argentina Aunque esté llena de argentinos Pero este año hubo Muchísimos peliculones argentinos Fue un gran año Para la producción nacional Norma y Elena Sabe Ambas protagonizadas Por la grandísima Mercedes Morán Un pájaro sur Protagonizada por Julieta Silverberg El rapto Protagonizado por Rodrigo de la Serna Doble discurso Protagonizada por Peretti Casi muerta Protagonizada por Natalia Olegro Y dirigida por Fernan Miraz La extorsión Protagonizada por el mismísimo Franchella Asfixiado a Cipuán Protagonizada por Leonardo Ferdaglia El duelo Película de acción Con la China Suárez Y Joaquín Furriel Si Película de acción Protagonizada por la China Suárez Y Joaquín Furriel Cagate la risa Y este es mi top 3 De películas argentinas Puesto 3 Los delincuentes Que narra la historia De un tipo Quinchado a las bolas De laburar en el banco Se afara una guita Prefiere pasar 4 años en cana Pero después salir Y no laburar nunca más A seguir 25 años Encerrado en el banco Puesto 2 Blondie Dirigida y protagonizada Por la gran Dolores Fonsi Que nos narra la historia De una madre Y su hijo adolescente Nada más que eso Una película muy simple Pero con mucho corazón Y un elencazo Rita Cortese Esvaralla Carla Peterson Peliculón Y ahora sí Mi película argentina Favorita del año Que a su vez Es mi película de terror Favorita del año Y también es mi película Favorita del 2023 En general Este es el puesto 1 Puesto 1 Cuando acecha la maldad Matarme Ruiz Por favor En el pueblo Hay envichados ¿Cómo saben Que están envichados? Porque como dice Gutiérrez Cuando lo ve Te da cuenta Y nosotros Nos dimos cuenta Así de fácil Personas infectadas Por la maldad misma Papi va a matarte Una maldad Que se expande Como cualquier virus Se nos va a meter En nuestro cuerpo Se nos va a meter En nuestra alma Una pequeña familia Deberá sobrevivir Al caos Que se está desatando En el pueblo Las luces del pueblo Están apagadas Cortaron el suministro Activaron el protocolo ¿Quién sabe Lo que estarán viviendo ahí? ¡Ah! ¡Qué peliculón! Tiene todo Drama, acción Terror, violencia Sangre Unos maquillajes De la concha de la lora Y un despliegue De técnicas y recursos Que hacen que te dé orgullo Ser argentino La dirigió de Amán Rugna Que ya había dirigido Otro peliculón Aterrados Del 2017 Y antes dirigió Otras películas Que nunca vi Pero si las encuentro Por algún lado Las veré Por lo pronto Vean cuando acecha La maldad Que no se van a arrepentir Se les va a fruncir Tanto el orto del miedo Que se les va a guinzar El sphincter Y así como este video Empezó Terminó Sé que fue confuso Porque metí tops Adentro de tops Así que acá Dejo un cuadro general Para que quede más claro Se hizo largo Porque quería hablar De casi todas las películas Que se estrenaron este año Que fue un gran año Para el cine Sobre todo Para el cine nacional Dudo muchísimo Que hayan llegado Hasta esta parte Del video Pero si llegaron Es porque son Un verdadero Público fiel O porque avanzaron Hasta esta parte De cualquiera De las dos formas Están acá Y les agradezco Por ser parte Tanto de mi vida Como de este canal Que el año que viene Cumple 10 años Sí, 10 años Caete dojete Les vuelvo a poner En pantalla el QR Por si quieren ver mi película O comprar la entrada A otra persona Que sepan que la voy a disfrutar Y dicho todo esto Les deseo Un gran 2024 Que espero que sea Mejor año que este Que la verdad fue Medio choto Los he visto mejores Hasta la próxima Y como siempre No se vayan Sin hacerle caso A mi tía Marta Pegale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches